Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar con mi familia yendo a Mar del Plata después de una banda de tiempo desde 2017 que no vamos para allá. Tengo el pelo todo así en la cara porque recién me bañé y nada, he hecho un desastre. Pero nada, ya nos estamos por ir. Voy a estar mostrándoles y haciendo vlog cada día que estemos ahí en Mar del Plata. Y nada, voy a ir mostrándoles qué vamos a hacer durante todo el día, yendo a la playita, yendo a comer a varios lugares que ya estuve buscando y un par de cosas más. Así que nada, voy a vloggear todo. Vamos a estar ahí con mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Así que nada, espero que les gusten estos seguramente cuatro vlogs que voy a hacer de este fin de Mar del Plata. Justo estamos para, vamos para año nuevo. Así que nada, aprovechamos estos días lindos de sol y nos vamos para allá. Espero que les guste. ¿Estamos listos, pelado? Estamos yendo. Vamos, vamos que nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya preparamos todo. Pum, tenemos acá. ¡Para, tanta ropa! ¿Qué te parada pongo en el bolso? Un mes. ¿Y vos qué salen? ¿La hay pinta? Tres, cuatro días nos vamos. Pasa que el pelado tiene contactos y le prestaron una casa. Así que vamos para allá y vamos a gastar en comida todo lo que no gastamos en alquiler. Nos vamos a comer hasta la vida. Ya estamos con el pela. No estamos yendo. Ya nos vamos. Llegamos justo de pedo. Casi se nos va. Tenemos semicama, así que estamos cómodos. Recién estamos saliendo de Liniers. Y ahora les voy a mostrar el viajecito. Uy, está re lindo acá con el airecito. Eh, pará, emoción. Pelón. Lo que más hay es un taxi acá. Sí, está lleno de taxi. Bueno, ya estamos acá. Ya llegamos. Le cambio el cosito de acá para que no se vea cuadrado. Ahora se ve. Ya me nota el ligote. Estamos esperando acá a un Uber para ir a la casa. Y les voy a mostrar toda la casa. Que nosotros no sabemos ni cómo es. No vimos ni fotos. Va, en realidad es un departamento. Así que nada. Les voy a ir mostrando todo como es. Así lo ven. Bueno, acá estamos buscando el edificio. No sabemos dónde es. Ya lo vamos a encontrar. Ahí. Mandale. Esa. Ok, acá hay una camita. Otra camita. Una tele. Mesita. Eh, eh. La piola. Acá la cocina. Hay vasos, hay todo. ¿Qué hay acá? ¿Qué estás haciendo, papá? Mirá que te ponés a ver. Borracho. ¿Qué pasó? Hay comida, andá a saber de cuándo. Acá hay una cama piola. Bañito. Eh, está piola el baño. Eh, está piola el baño. No, no hay tele en la pieza. ¿Para qué quiere la tele? Tenemos tarros de pintura si tenemos. Allá hay tele, acá no. Acá tenés el cuadro. Acá te la reposieras. A ver. Pum. Oh, nos regalaron plata. No, hay plata ahí. Nos regalaron plata. Dejala ahí. A ver. Ah, uy. Ya me llega a caer la cámara y me mato. Hay un edificio al lado. Acá hay otro balcón. Está para venir, tirar el colchón acá, ¿no? Pará, vamos a ir a comer. Sí. Sí, pará. Hoy se sale. ¿Pela? ¿Hay hambre? Un poquito. Tenemos una lista que me voy a comer un tiburón. ¿Hace cuánto no comes, papá? Sí, de miércoles. Bueno, acá nos trajeron la Sprite. ¿Le trajeron la espanada mientras? Un acuario. A eso le trajeron la espanada. ¿Cuál? Parece que vaya rápido, si hijo ahora viene. No, la lima nada. A ver qué esperar. Llego la pizza, tiene una pinta. Ey. Encima vino al toque. ¿Cuánto tardó? ¿10 minutos? Sí, está. Está grande. Está re caliente. El que come con cubiertos es re trolo. Tengo un pedazotito. Hoy solo comí una ensalada. Tengo un hambre. ¿Ponió plato? Ah, le lento. ¿Qué es de zapallo? No, calabaza. Calabaza. ¿Y qué tiene? ¿Lechuga, tomate? Lechuga, tomate. Ah, solo lechuga. Uh, esa se ve de fiales. A ver la mía. Puedo ir con chelata, ¿no? Uh, la mía es la que mata. Esa foronga se vea, ¿no? Qué vergüenza para la matanza para comiendo contenedor. Soy el tipo educado. Refinado. Mi hamburguesa tiene como... Es un pan re casero este. Pan casero. Está bueno igual. Me gusta. Ahí con la cebollita. Bueno, así con tomate queda mejor. Más rico. Sí, con la mostaza, la mayonesa. Reba. No hay tiempo, no hay tiempo. Uh, se la playa. Che, si caminamos tres cuadras, tenemos el lobo. Igual mañana vamos. Uy, no se ve un porongo, pero no pasa nada. Uh, mañana ahí en el agua. Ah, qué frío que hace. Ah, ahí está el lobo. Ah, estábamos al lado. Ahí está el lobo. Tenemos que bajar por el otro lado. ¿Por dónde quieres ir? Ah, por acá. Dos de la mañana, playita. Qué onda, P. la mañana que sale. Yo sé, yo sé lo que vamos a hacer. Oh, ahora hay que descansar. Me desperté a las 7 y 40 y son las casi tres ya. Oh, Dios. Recién llegamos de comer. De un ratito en la playita. Ahora a dormir. Vamos a llevar este colchón allá. Si estamos todos juntos. Y va a llegar mi mamá a las 7 de la mañana. O a las 8. Eh, le tenemos que abrir. Y mañana vamos a comer. Y a la playa. Nada, ya llegó mi mamá. Ahora fueron a comprar. Mi hermano se está bañando. Así que ya en un ratito salimos. Vamos a ir a la playita un rato. Después a comer. Eh, vamos a ir a un lugar piolita para comer. Que ya lo había buscado yo y todo. Miren mi facha. Tengo mi camisita. Mi, mi bermudita de, de playa. Así que estamos ready para la playa. Encima está lindo. Calocitos. Bueno, no sé un porongo. Porque está todo el edificio acá. Pero bueno, está lindo, está lindo. Así que, nada, va a ser un lindo día. Mañana yo creo que llueve. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer mañana. Eh, si podemos ir a un lugar por ahí. En el que podamos pasar el día echados. Ya veremos. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer un par de cosas. Y nada, después a la noche vamos a venir a casa. A comer acá. Vamos a cocinar algo. No sé. Ya veremos qué cocinamos. Ellos fueron a comprar comida para la noche. Porque, bueno, como hoy es 31. Eh, ya a la tarde si vamos. No vamos a conseguir nada seguramente. Porque van a estar todos los lugares cerrados por año nuevo. Va a salir un lindo vlog con toda mi familia. Así que espero que les guste. Y nada, vamos a la playita. Estamos ready con las reposeras, eh. Somos nosotros. ¿Sabes qué? Madre, saludá. Que vos no apareciste todavía. Decí hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegué. Estoy acá. ¿A qué hora llegaste más? A las 7, 8 menos 20. 8 menos 20. Ah, uy, miren qué lindo. Qué linda vista. Estamos real al lado de la playa. Encima, acá nos trajimos tres reposeras. Un bolsito. O las toallas. ¿Y qué traes ahí para? Ah, bueno, no podía faltar. Perrito. Ah, qué lindo que está en el sol. Yo, acá poco. Se siente el rey de la playa, el pela. Ayer decía, no, tranqui, va a estar todo abierto. Pero le van a abrir al pela. Con suerte encontramos un lugar. Ahí viene la vida y ahí viene el estorete. ¿Bajamos por acá? Sí, acá más. Ay, qué lindo la arena. Yo en zapatillas. Jeje. Ahora me pongo en patas y estamos. Bueno, nos ponemos por acá, ¿no? Tenemos un lugar re lindo acá. Y acá si no lo veo cuando se me pierda. Yo voy a no ver sol. Ponete el bocador. Vamos, vamos, vamos. Ay, está re fría. Ay, qué lindo. Ay, está re fría el agua, Dios mío. Está esperando que le quiten la pelota. Ay, mira esto. Me tiro, me tiro. También voy a no resbalar tema. Ay, qué linda vista. Allá, mirá. Allá está mojando más. Está re valoso. Con mi cabeza, te perdiste. Acá sí que... Mirá, Ima. Cuidado. Me queda en el cuello. Sí, mi chico culo. Todo está re fielo. Está re bueno el color. Dale, corre. Dale, re lenta. Está calentita. No pasa nada. No pasa nada. Dale, que venga la siguiente. Sí, no hay olas igual. Eh, ya está más fiela. No está muy alta igual el agua acá. Creo que viene, eh. Creo que viene. Ay, no se formó. Pasa que viene muy de acá y se forman recién. Ahí, ¿viste? Por la punta. Bueno, entonces hay que tirarnos. Tres, dos, uno. Mira, que encima no vamos a nada. ¿No te vas a tirar? No. Bueno, estoy para volver. Tengo frío. Vamos, vamos. Bueno, nos fuimos a comer. Ah, primero mamá se tiene que bañar, ¿no? Mira mis lentes. Qué lindo. 1.500 pesos. Picado. Estoy hablando solo más. Uy, estoy todo despeinado. Nada, te dejan el pelo re feo. Esqui,岸. No. ıladores. No. No. Pero, no. No. No.